Buen día, vamos a presentar el capítulo 1 y capítulo 2 del trabajo de investigación Foltarrecimiento a las competencias ciudadanas en los estudiantes del grado décimo en la Institución Educativa Técnica Agroilustral Leopoldo García de Palocabildo Tolima en la asignatura Cátedra de Paz mediante una estrategia pedagógica que contempla el uso de un reda. Nuestro grupo está conformado por Javier Enrique Bonilla Vergara, ingeniero de sistemas, María del Pilar Acosta, quien les habla, licenciado en Biología y Química, y Miguel Ángel Zabaleta, historiador. Nuestra directora de grado es María Yolanda Kizwa Fetekwa, de la Universidad de Cartagena, maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación. Nuestra introducción contempla el uso de un reda aplicado al componente histórico de la Cátedra de Paz, está aplicado a estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agroilustral Leopoldo García, dirigidos a estudiantes de grado décimo, en los cuales se demuestra interés y apatía. Cuando demuestran interés, demuestran interés hacia los temas históricos, pero demuestran una apatía hacia el conocimiento o a la adquisición de estos temas históricos por pocos recursos tecnológicos, que sean llamativos, interactivos, inclusivos, y que les permitan apropiarse y fortalecer las competencias del conocimiento. Entonces nuestro problema se plantea a partir de la identificación de una encuesta, por medio de una encuesta, de 80 estudiantes, 50 de ellos responden, eso equivale al 62.5% de la población de los estudiantes de grado décimo, y el 75% de estos estudiantes muestran un interés sobre el tema. Pero, como anteriormente se explicó, presentan una apatía que genera aburrimiento y desmotivación por la falta del uso de los red, como los podcasts, juegos, blogs, memes, videos, infografías, etc. Nuestra formulación plantea cómo fortalecer las competencias ciudadanas de los estudiantes de grado décimo, la institución educativa técnica agroindustrial de Apoldo García Palo Cabildo Tolima en la asignatura de Cátedra de Paz y su componente histórico. El diseño e implementación de una estrategia pedagógica que completa el uso de un red. Como base de la investigación en el estado del arte, se categoriza en dos secciones. Primero, las competencias ciudadanas y la Cátedra de Paz, que van a estar mediadas por el uso de las herramientas TIC. Justificamos esta investigación debido a que hay abundante literatura que contiene temas a tratar y objetivos a tratar, pero no contiene una metodología definida, que sea afable, dinámica e interesante. Por ejemplo, encontramos un libro publicado por la Editorial Santillana que se titula Guía para la Implementación de la Cátedra de Paz, con un contenido teórico bastante interesante pero no es llamativo. No incluye el manejo de recursos TIC, que genera la no pertinente apropiación del conocimiento, dejando así un vacío investigativo y académico en Colombia para este tema. Nuestro objetivo general es fortalecer las competencias ciudadanas de los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Técnica de la Industria de Apoldo García Palo Cabildo en la asignatura de Cátedra de Paz y su componente histórico mediante la estrategia pedagógica que contemple el uso de un red. Y nuestros objetivos específicos son identificar las causas que impiden la apropiación de las competencias ciudadanas en los estudiantes de grado décimo en la asignatura de Cátedra de Paz. Segundo, determinar la estrategia pedagógica y los recursos digitales apropiados para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en la asignatura de Cátedra de Paz en los estudiantes de grado décimo. Tercero, diseñar recursos tecnológicos como videos, podcasts, infografías, memes, esquemas y líneas de tiempo que permitan a los estudiantes de grado décimo fortalecer sus competencias ciudadanas en la asignatura de Cátedra de Paz. Por último, evaluar de manera transversal el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en los estudiantes de grado décimo en el área de Cátedra de Paz. Partimos de unos supuestos, que es la apatía generalizada por los estudiantes de grado décimo de la dieta Leopoldo García ante las instituciones, ante las asignaturas como Cátedra de Paz por el volumen de información sin ningún tipo de ayuda tecnológica. Segundo, los docentes de Cátedra de Paz utilizan herramientas pedagógicas SIC por el poco tiempo para el desarrollo de la clase, debido a que la intensidad horaria de esta es una hora semanal. Los recursos educativos para la previa de la clase y en el desarrollo de esta no son ideales para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes del grado décimo. Y por último, el uso de los redes en la asignatura de Cátedra de Paz a los estudiantes del grado décimo de la dieta Leopoldo García ayudará significativamente en la apropiación del conocimiento de las competencias ciudadanas y así mejorar puntajes en las evaluaciones internas. Nuestros constructos serían Cátedra de Paz, las competencias ciudadanas y los recursos educativos digitales de red. Las limitaciones que tenemos en ese momento es el tiempo de investigación y el tiempo de ejecución de esta investigación. Y tenemos la tecnología en la programación del red. Tenemos nuestro cronograma de actividades listo para que ya sea empezado a desarrollar desde la mitad del segundo periodo, el tercer periodo y ahorita a mediados del cuarto periodo finalizamos con esta implementación. Bien, en el marco contextual vamos a dar unas generalidades del municipio en el cual está anclado nuestro proceso de investigación. Palocabildo Tolima es el municipio más joven del Tolima. Está en la cordillera central y tiene un clima muy pero muy agradable. Tiene 65 kilómetros cuadrados de extensión, de los cuales están divididos en 70% rural y 30% urbano. Es un municipio muy religioso, su fiesta más relevante es la Virgen del Carmen. Encontramos que en el casco urbano hay alrededor de 15, 16 iglesias, las cuales son evangélicas. Algunas hemos tenido unos inconvenientes por el tema de la educación porque no dejan a los niños cursar después de quinto de primaria. Por la parte de la violencia, en 1992 llega el grupo armado LN y los paramilitares en el 2000. A la llegada y estando los dos grupos aquí en el municipio Palocabildo hubo unos enfrentamientos muy graves. Además de eso, pues la similitud de estos dos grupos es que trajeron muerte, extorsión y dejando en el municipio un imaginario de que el dinero se conseguía muy fácil estando en estos grupos al margen de la ley. Además, en la parte de educación, pues encontramos que el analfabetismo es del 18,2%. Este indicador se ve mucho más abultado en el tema de, en la parte rural. Tenemos dos instituciones educativas, una en una parte rural y una que es urbana y rural, que en esta última es donde tenemos nuestro proyecto de investigación. En la sede, en la sede del casco urbano, tenemos dos modalidades, una modalidad con el SENA y una modalidad con la Universidad Tecnológica de Pereira, siendo estas una ayuda muy importante para la coyuntura nacional y global que estamos viendo en estos momentos, como es el tema de la agroindustria y el tema, el tema de la... Bueno, continuando con el marco normativo, encontramos las siguientes normas que regulan el trabajo de investigación, la Constitución Política de Colombia del 91, el Decreto 23-24 del Ministerio de Comunicaciones, la Ley 17-32 y el Decreto 10-38, que regulan la cátedra de paz, el Decreto 22-47 del 97 y el COMPIS del 99. Los estándares básicos de competencias ciudadanas del año 2003-2006, el Código de Infancia y de Adolescencia o Ley 10-98 del 2006, la Ley 19-55 del 2019, Plan Nacional de Desarrollo del 2018-2022, por su parte la Ley General de Educación 115 del año 94, la Ley de Convivencia expedida en el 2013 o 16-20, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. Marco teórico. En este marco viene la recuperación de estudios a nivel internacional y nacional de teóricos que hablaron sobre nuestras categorías en la investigación. La primera, investigación cualitativa, Rojas, en el 2019, pues ya decía que la investigación cualitativa da mejoras continuas a la estructura de las instituciones educativas para superar situaciones y, entre todo, identificar problemas y dar posibles soluciones a esto. En la parte internacional, Spinoza Frey, en el 2020, dice que la investigación cualitativa ayuda a la consecución de los objetivos en los diferentes sistemas de enseñanza. Y en la parte nacional, Arboleda Díaz, en el 2017, dice que en una investigación cualitativa que se asumió, dice que la concepción del carácter aseológico asumido por los docentes ayuda en el aprendizaje de los educandos. Bien, otro es el modelo constructista, teoría de que todas las personas activamente construyen su propio conocimiento. En la parte internacional tenemos a Tamayo Guajala, Tinitana, entre otros, 2021, dice que la adquisición del conocimiento es un proceso dinámico e interactivo para alcanzar un aprendizaje significativo. Y en Nacional, Matiz 2019, ahí se realizó una investigación colombiana donde hacía contrastar el modelo pedagógico que tenían en el papel con el que llevaban en la práctica. Y en este dio unas recomendaciones muy, muy importantes para que se pudiera ver el constructivismo en esa institución. aprendizaje significativo. Pues el dueño de esa teoría, Housewell, en 1983, dice el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno sabe, en este caso los saberes previos. En la parte internacional tenemos a Sandoval, a Léndez, Mendoza, entre otros, en 2022, dice que el desarrollo de la educación en los contextos de pandemia por el 2019, trajeron otros escenarios y que los muchachos atrajeron mucho todo lo que sabían sobre redes sociales y comunicaciones, comunicaciones vía internet con dispositivos electrónicos. Las competencias ciudadanas. El Ministerio Nacional de 2015 define las competencias ciudadanas como el conjunto de conocimientos y de habilidades conductivas, emocionales y comunicativas que le permiten al ciudadano interactuar de manera constructiva. En la parte internacional, Figueroa Leiton, en el 2022, dice que la educación debe ser abordada de forma crítica, participativa y argumentativa y que esto se retribuya en el desarrollo integral del individuo como el ser solidario y transformador. En la parte nacional, Maldonado 2018, dice que el aula debe ser un espacio propicio para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas y tecnológicas, siempre y cuando estas sean relaciones basadas en el diálogo y respeto mutuo. Por último, Catedra de Paz. En el 2015, el Ministerio de Educación Nacional sacó una resolución para reglamentar la implementación de la Catedra de Paz, que tiene como objetivo principal crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuye al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En el marco conceptual tenemos cuatro categorías de análisis. La primera, el constructivismo, a su vez competencias ciudadanas relacionadas con Catedra de Paz y TIC relacionadas a los elementos de la correda. Dentro del marco conceptual, el constructivismo se visibiliza como la creación del conocimiento propio por parte del individuo. Desde ahí partimos de dos perspectivas, la transición a la aporción y la motivación por Siemens. Esto nos lleva a que cambiar la enseñanza unidireccional por procesos cognoscitivos nos permitirá establecer diferentes ambientes de aprendizaje y múltiples visiones del mundo que le permitirá al estudiante realizar una apropiación de los saberes. Por otro lado, las competencias ciudadanas son habilidades, como las establece el Ministerio de Educación Nacional, cognitivas, comunicativas, actitudinales, convivencia pacífica y participación democrática, que es lo que se busca también desde la Catedra de Paz. Además de eso, las relaciones interpersonales, podemos observar que si son óptimas, fortalecen la autoestima, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y el trabajo colaborativo que es importante en la sociedad de la información interconectada. Y si son deficientes, observamos depresión, dificultades y objetivos no cumplidos por parte de nuestros estudiantes, así como su posterior aislamiento. Por último, en este marco conceptual observamos lo que es la Catedra de Paz y los diferentes conceptos o subcategorías que se desprenden de aquí, como es el concepto de paz, explicado por Sáenz y Ortiz, la educación para la paz, de la cual nos habla el UNICEF, el conflicto relacionado con el autor John Galtung y la construcción de paz que nos da el Instituto de Estudios del Conflicto y Acción Humanitaria. Además de eso, lo que es la violencia por Jiménez y González y por último, el lapso de tiempo que nos permitirá realizar acciones para promover la paz, conocido como post-conflicto. Bueno, dentro de ello encontramos lo que son las TIC dentro de este marco conceptual, relacionados con la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Para ello nos aporta la explicación verlos. Bueno, entonces, las TIC dentro del desarrollo de la tecnología educativa nos presentan una serie de cambios socioculturales y eso nos debe llevar a las transformaciones de las prácticas pedagógicas. Desde este punto de vista, las redas van a ser un recurso disponible en red sin pago por su uso, a grosso modo explicado por la UNESCO. Para el caso colombiano, es considerado como un material educativo de información digital y de acceso abierto. Algunos elementos redas que estamos utilizando para el desarrollo de la investigación son el blog, mediado por herramientas o aplicaciones como Geniali, Visme, Google Site, Canva, Postcat, Filmora. Entre otros, que les permiten a los estudiantes desarrollar actividades relacionadas con las semáticas de Catedral de Paz.